Una excavación inmensa, ¿qué estarán tramando? Un trabajo impresionante, amigo. ¿Estás excavando para el califa? Eso no te importa. Las ruinas de imperios pasados me fascinan. ¿Te importa si echo un vistazo? Mira a los pedruscos cuanto quieras, pero no toques ni cofres ni herramientas. Jamás se me ocurriría. Este calor me pone mal. ¡Quiero vomitar! Uff, ante todo no preguntes por el Dr. Hassan. Ya, ya lo sé. O me harán desaparecer, como el resto. Enséñamelo todo. Música No, 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 no. 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 Seguro que era un genio con grandes sacos de oro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.